buenos días amigos estamos con otro vídeo del canal bueno hoy es el segundo día acá en curazao las condiciones son parecidas hay 30 grados son casi las 12 del mediodía y bueno hoy vamos a hacer algunas tomas de algunos pecadillos acá de colores que hay por la orilla que mucha gente acá hace snorkel y bueno hay hasta clases de snorkel si uno quiere tomar pero bueno yo pero por lo menos hicimos vamos a hacer algunas tomas de algunos pescaditos que están sobre sobre las rocas y medios escondidos y bueno ya estuvimos averiguando para salir a pescar más o menos el costo de la salida son unos 150 dólares y bueno las horas creo que son como 5 horas de pesca así que bueno para que ustedes vayan entrando y haciendo una previa les voy mostrando un poquito el paisaje los pescaditos mis hijos jugando en la piscina de todo un poco yo sé que bueno no es lo que busca en el canal pero este canal la idea es filmar de todo un poco no sólo pesca así que ya saben no es exclusivamente pesca si no sería joluba pesca y no joluba ite no sé qué quiere decir que podemos poner de todo yo sé que algunos se aburrirán con esto pero es lo que les tengo para mostrarles hoy pero en breve ya vamos a hacer una pesca que acá hay unos muy buenos ejemplares de todo un poco de pescados después cuando lleguemos a ver qué tipo de pescados hay por la vuelta así que bueno con este videito vamos a ir arrancando un poco de pesca así que ya no es un poco más ¡Suscríbete! 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 Le ll0000es sobre las botas. ¡Gracias! Bueno amigos Seguimos acá en el Caribe Con mi bella señora Que está re quechando Caracoles Ya esto lo vamos a vender en la feria Y vamos a ver si les quitamos la plata Del pasaje Y bueno, y ahora Les quiero mostrar esto Para que vean Un erizo de mar Llegan a pisar esto se van a acordar de mi toda la vida Porque la verdad que Mi viejo tiene una historia que pisó uno en Italia Y estuvo como Cinco días con el pie Inflamado Y decir que estaba un amigo que era Neurocirujano, el bota Y le sacó todas las espinas Porque si no todavía estaría con las espinas en el pie Miren que lindo erizo de mar Tengan mucho cuidado No los vayan a pisar Porque eso sí que duele Sí que duele Para mostrarles alguna variedad De especies que hay Miren que lindo Y bueno Y acá estamos Acá está el resort Como pueden ver Ya el sol de a poquito Va bajando Y bueno Y nosotros pasando mal En estos días nos vamos a ir a pescar Si Dios quiere Ya estuvimos averiguando Más o menos La ir a pescar cuatro horas Son 150 dólares Así que bueno Vamos a ver Esperemos que se dé Como pueden ver Acá hay Hay como una muralla de piedra Pero pasando allá Ahora está bastante tranquilo Pero de mañana Está súper súper Hay un viento Que acá no lo pueden apesear Pero hay mucho viento O sea que se moja lindo Así que no sé si Ni el aeromar me va a parar Y vamos a hacer unos lindos vómitos Me parece Pero vamos a ir a pescar igual Lo vamos a hacer Porque ustedes tienen que tener material No solo De los paisajes Así que bueno Les dejo Como siempre les digo Con la postal Y con mi bella señora Que No puede ser de otra manera Así que bueno Pasando mal Vamos arriba gente Bueno Acá les quiero mostrar Un poquito los cangrejos Acá que son Un poquito más grandes Y bastante más agresivos Como lo pueden ver ahí Hay un ochito Pero andan por todos lados Ahí lo ven No tienen Tienen tenazas Pero no son tan Tan grandes Miren Miren lo que son Miren que lindos Pero hay unos cuantos Como pueden ver ahí Caracoles ¿La ven ahí? Oh hay un pescadito Ahí no sé Que pescadito era Miren Oh hay una ¿Qué hizo? Una morena Miren ahí Es como Ahí se asomó Recién Un pescado Sarpiano A ver si lo pueden ver Ahí está el cangrejo Ahí apareció un pescado Que era como una serpiente De colores Parecía como una morena Pero no volvió a aparecer Andaba por acá En la villa Qué lástima Que no la pude captar Pero anda por ahí Te digo que no me agarra Ningún cangrejo Estos muchachos Son medio apuntados Son medio apuntados Miren Ese cangrejo está Es como un cirí nuestro Gigante Son bastante sociales No son como las nuestras Este por lo menos No corre Pero son grandes Son bravos Y son rapidísimos Son mucho más rápidos Que las nuestras ¿Lo ven ahí? Bueno amigos Seguimos acá en el resort Miren Creo que es una iguana O algo parecido Y estas andan por los patios Ahí tranquilamente Sin embromar a nadie Miren que lindo Está lindo para llevar La casa de mascota ¿No? Estas son grandes Depredadores de insectos Por eso las mantienen así Sueltas Porque Hacen una linda limpieza Acá Y se ve que son Ya están acostumbrados A la gente Porque no salen corriendo Ni nada por el estilo Miren que lindo Para mostrarles algo diferente Para que vayan viendo Y no se asusten Bueno Ahí va Bueno Vámonos Ahí va Tranqui A paso firme Vieron Muy mancito Bueno Seguimos mostrándole gente Tres Abye несколько Tres O Tres Tres Cu Tres 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 Gracias.